Jessica se llama. Jessica se llama la esposa de él. La esposa de su hijo que falleció se llama Jessica. Jessica. ¿Y la bebé cuántos meses tiene nacida? Un año iba a cumplir ahorita en este mes. ¿Cuándo fue que trataron de cruzar Estados Unidos? Día domingo. ¿Domingo a la mañana? ¿La tarde? Día domingo a las 4 de la tarde. ¿Iban ustedes solos? Sí, nos acompañaban otros dos amigos, pero ellos ya se nos desaparecieron. Ya no los volví a ver. Entonces su hijo se llama Edwin Alexander, de 19 años. ¿Y usted es Edwin? Armando Muñoz. ¿Desde cuándo salieron de Guatemala? ¿Ustedes solieron de Guatemala? Sí, el mes pasado. ¿Desde hace un mes salieron de Guatemala, tratando de cruzar Estados Unidos? ¿Y su hijo falleció en el intento de cruzar el río Bravo? Sí, falleció mi hijo. ¿Hace tres días? Hace tres días. Sí. ¿Y ahora no tiene dinero para llevarse el cuerpo a Guatemala? La verdad, no tengo fondos para poderme movilizar, ni conozco aquí nada de la ciudad. O sea, como quien me pudiera ayudar, se lo agradezco, porque la verdad que no tengo cómo. ¿Usted quiere llevarse el cadáver a Guatemala? Si me pudieran ayudar para enviarlo para Guatemala, o irme junto con él, pues yo se los agradezco, de todo corazón. ¿El que tenía mucha ilusión de ir a Estados Unidos? ¿Era mi hijo? ¿Era su hijo? Él quería. ¿Ahorita no hay trabajo en Guatemala? Allá está arruinado Guatemala, no hay trabajo y poco dinero que gana no le alcanza para nada. ¿Ustedes a qué se dedican? Somos constructores al bañil. ¿Y allá no hay mucho trabajo para ustedes? No, no hay trabajo. Bueno, esperemos que alguien... No hay trabajo y por eso buscamos otra solución. ¿De qué se vinieron desde Guatemala? A puro tren nos hemos venido. ¿Puro tren? Sí. ¿Qué comían en el camino? Lo que nos regalarán. Lo que hubiera, ya se come, ya no se come. ¿Su esposa cómo se llama? Reina Oralia Arriaga. ¿Y ella todavía no sabe lo que pasó? Todavía no, señor. No tengo ni para una tarjeta para comunicarme. Sí, así es. Este día domingo reportaron que a las 4 de la tarde había perdido la vida este joven en el río Bravo. Y así es. El día de ayer ando buscándolo todo el día, pero no se encontró. Hasta hoy que bajamos al río de nuevo a hacer la búsqueda, nos encontramos con el cuerpo. ¿Qué número de hogares del año? Sí, con este cuerpo que se recuperó este día, enero a esta fecha, son 5 personas que se han recuperado el río Bravo. ¿Son menos que el año pasado? Así es. Ya en esta fecha iban un poco más o menos entre unos 18 cuerpos que se habían recuperado a esta fecha del año pasado. ¿La mayoría son migrantes? Sí, la mayoría siempre es migrantes. ¿En serio se cruzan a los Estados Unidos? Sí, pues tratan de querer ir a los Estados Unidos a buscar otra nueva vida, pero muchas veces muchos que no la logran. Y hay muchos que no se identifican, ¿verdad? Sí, la mayor parte no traen identificaciones y por eso no son identificados. Y al menos de que traigan alguna identificación es cuando son identificados. Pero por lo regular la mayor parte tampoco se son identificados. ¿El de ahora sí se pudo identificar porque su papá lo vio ahogarse? Sí, así es, pues este joven fue identificado que era de Guatemala, pues nada, porque el señor Bajate aquí estuvo con nosotros y él es de Guatemala también y perdió la vida a su hijo acá en el río Bravo. Gracias.